Hoy que se cumplen dos meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia mundial, en México se reportan 36.327 casos confirmados y 3.573 fallecimientos. Aquí está la curva, en rojo el número de fallecidos y en amarillo el número de confirmados recuperados en verde y activos en el color azul.